Luego de tres años de la última vez que vimos al héroe arácnido en la gran pantalla, este es 6 de julio, Peter Parker regresa encarnado en la piel de un nuevo y joven actor, Tom Holland. La primera vez que vimos a Holland con el traje del héroe más famoso de Nueva York fue en la película Capitán América Civil War, en donde por unos minutos presenciamos a quien sería el encargado de seguir con el legado de Spider-Man. Ahora protagoniza su propia película, Spider-Man Homecoming, en donde con ayuda a su mentor Tony Stark hará todo lo posible por llegar a ser parte del extraordinario grupo de los Vengadores. A este largometraje también se suma el ganador del Oscar Michael Keaton, quien hace el papel del buitre, un villano decidido acabar con todo lo que Peter más quiere. Esta es la decimosexta entrega del universo cinematográfico de Marvel y está destinada a ser el exitoso reinicio de la franquicia de Spider-Man, esta vez bajo la dirección del estadounidense John Watts. Además, como dato adicional, se espera que la secuela, Spider-Man Homecoming 2, se estrene en julio de 2019, y su historia arrancaría pocos minutos después del final de Los Vengadores 4. ¡Suscríbete al canal!